Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En la costa sur de Guanyo, en la provincia de Cantón, se encuentra un rincón que ha sido testigo de una asambrosa transformación a lo largo de las décadas. Este lugar, una vez, fue un pintoresco pueblo pesquero que se aferraba a sus raíces tradicionales. Ha evolucionado hasta convertirse en una moderna zona habitacional. En este video, narraremos un paso detallado a través de la transformación única, explorando los factores que impulsaron este cambio, las implicaciones para la comunidad y la relación entre lo antiguo y lo moderno en esta zona. Para comprender plenamente la transformación de este pueblo pesquero al sur de Guanyo, es esencial retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes durante generaciones. Este pueblo dependió de la pesca como fuente principal de su existencia. Las familias locales se dedicaron a la pesca y las técnicas tradicionales se transmitieron de padres a hijos. La vida en el pueblo pesquero estaba estrechamente ligada al mar. Las casas tradicionales, construidas con materiales locales y diseñadas para soportar las incrementas del clima costero, alineaban las orillas. La comunidad se organizaba en torno a las temporadas de pesca y las festividades locales celebraban la abundancia del mar. A medida que Guanyo y sus alrededores experimentaron un rápido crecimiento económico en las últimas décadas, la demanda de desarrollo urbano y viviendas modernas se extendió a lo largo de la costa. Este impulso de desarrollo, impulsado por la urbanización y la expansión económica, llegó al pueblo pesquero. Varios factores contribuyeron a esta transformación. El gobierno invirtió en mejora de la infraestructura de la zona, incluyendo carreteras, suministros de agua potable, alcantarillado y servicios públicos. Esto trajo inversores y desarrollos inmobiliarios. Además, la creciente población de Guanyo generó un creciente demanda de viviendas modernas y accesibles. El pueblo pesquero, debido a su ubicación escénica en la costa y proximidad a la ciudad, se convirtió en un atractivo lugar para la construcción de nuevos proyectos residenciales. La pesca tradicional ya no era la única fuente de ingresos viables en la comunidad. La diversificación económica se convirtió en una prioridad y el desarrollo inmobiliario ofreció oportunidades para empleos y negocios relacionados con la construcción. Este pueblo pesquero en transformación comenzó con la vista de nuevas estructuras que comenzaban a dominar el horizonte. Edificios modernos, complejos residenciales y centros comerciales se alzaban en el lugar de las modestas viviendas tradicionales. La arquitectura tradicional que una vez definió al pueblo estaba siendo reemplazada por diseños contemporáneos. Las calles antes estrechas y sinuosas habían ampliado y pavimentado para acomodar el flujo del tráfico y la afluencia de nuevos residentes. El mercado de pescado, que solía ser el centro de actividad, ahora compartía espacio con restaurantes de moda, boutique y tiendas de conveniencia. El pueblo había experimentado una transformación radical. A medida que los residentes locales comentaban, se hizo evidente que la transformación tenía implicaciones profundas para la comunidad. Por un lado, muchos vieron la llegada de nuevas oportunidades económicas como una bendición. Los empleos en construcción, hostelería y servicios se volvieron más accesibles, lo que mejoró las condiciones de vida para algunas familias. Sin embargo, esta transformación también generó una serie de desafíos y preocupaciones. Muchos residentes locales se vieron obligados a vender sus propiedades debido a las ofertas lucrativas de los desarrolladores inmobiliarios. Esto llevó a la disolución de comunidades y la pérdida de lazos sociales arraigados en una historia del pueblo. La cultura y las tradiciones que habían definido el pueblo pesquero durante generaciones comenzaron a desvanecerse en el proceso de modernización. Los rituales y festividades tradicionales se volvieron menos prominentes y las nuevas generaciones se alejaron de las ocupaciones pesqueras y costumbres locales. A medida que continuaba la transformación en esta comunidad, está tratando de encontrar un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Algunas familias mantenían sus conexiones con la pesca y la vida tradicional, mientras que otras abrazaban las oportunidades que ofrecía el desarrollo. El respeto por la historia y la identidad del pueblo se manifestaban en esfuerzos por preservar monumentos y sitios históricos. Un pequeño museo local estaba dedicado a la historia de la pesca y la cultura del pueblo. Esto permitiría a las nuevas generaciones aprender sobre sus raíces y tradiciones. Caminar por este pueblo pesquero al sur de Guangzhou fue un viaje a través del cambio y la evolución, la transformación de una comunidad que una vez dependía de la pesca en una moderna zona habitacional es un reflejo de las fuerzas impulsadas del desarrollo económico y urbano. La historia de este pueblo es un recordatorio de que el progreso y la modernización no siempre son lineales ni exentos de desafíos. La comunidad se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar la preservación de su patrimonio cultural y sus tradiciones con las nuevas oportunidades que ofrece el mundo moderno. El pueblo pesquero ha experimentado una metamorfosis que ha redefinido su paisaje y su identidad, pero la esencia de su espíritu perdura en los corazones y la historia de sus habitantes. Su historia es un testimonio de la capacidad de adaptación de las comunidades locales en un mundo de constante cambio y es un legado, es un recordatorio de la importancia de honrar nuestras raíces mientras miramos al futuro. Y hasta aquí hemos llegado con este video, espero que vayas disfrutado en unos días un episodio más. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!